Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El jugador que se pelean los Diablos Rojos del Toluca y la máquina de Cruz Azul. El futbolista argentino Matías García está entre Cruz Azul y Toluca para el clausura 2023 de la Liga MX. El elemento está por dejar al FC Juárez, pero sigue teniendo mercado dentro del fútbol mexicano. Se trata de un extremo por izquierda ya de 31 años, pero que ha mostrado su capacidad. De acuerdo con información del portal Mediotiempo en su columna de toque filtrado, indica que el Caco García está en la mira de Cruz Azul y Toluca. De momento solo está siendo analizado. Es decir, no hay una oferta sobre la mesa para el jugador, pero es una de las opciones. Para la máquina podría significar su tercer refuerzo luego de incorporar a Ramiro Carrera y Augusto Laati, ambos argentinos llegados de Atlético Tucumán, mientras que los Diablos, luego de disputar la final de la apertura 2022. Están en tiempo de descanso sin anunciar bajas o llegadas. De esta forma, Matías García está entre Cruz Azul y Toluca para el clausura 2023, aunque de momento solo se trata de sondeos y el futbolista está cerca de desvincularse de los bravos de Juárez. Todo parece indicar que el jugador argentino de 31 años ya no será contemplado por FC Juárez. El contrato de Caco con los fronterizos se termina en diciembre de este 2022 y no se ha hablado al respecto de una renovación. Por su parte, Matías García es un futbolista con mucho desequilibrio por el costado izquierdo. Ha militado en Club Atlético San Martín y Gimnasia y Esgrima de la Plata en Argentina, mientras que hasta el momento su única experiencia fuera de su país ha sido precisamente en México jugando para FC Juárez. Ganó dos títulos ascenso a primera división, tanto con San Martín como con Gimnasia, siendo los únicos trofeos dentro de su palmarés hasta el momento. Por otro lado, los Diablos Rojos del Toluca, con directiva para largo plazo. Para el año 2023, Ignacio Ambrís, como técnico, y Francisco Zuinaga al frente del proyecto tienen un respaldo total. Lo que queda claro es la planeación que ambos están ejecutando para apuntalar al equipo que sin favoritismo se convirtió en el caballo negro al eliminar a la América e instalarse en una final en la que no pudieron ante el poderoso juego colectivo y excepcional de Pachuca, que por fin se coronó luego del subcampeonato el semestre pasado. ¿Y por qué Toluca no haría el próximo torneo, lo que Pachuca, llegar como subcampeón y coronarse? Para finalizar, Jordi Cortizo en la mira de Chivas y de otros equipos de la Liga MX. Las Chivas de Guadalajara ya aseguraron a dos de sus futbolistas para la siguiente campaña renovándolos, y otros más ya tienen el camino para salir, pero también buscan firmar nuevos jugadores para comenzar de la mejor manera el proyecto de Fernando Hierro y de su apuesta de entrenador. Uno de los jugadores que más suena para llegar a las Chivas es el mediocampista de la franja de Puebla, Jordi Cortizo. El mexicano tuvo una gran campaña con los camoteros y destacó precisamente en la eliminación de los rojiblancos ante los de Nicolás Larcamón en el repechaje de la temporada recién terminada. Sin embargo, la pelea por el fichaje de Jordi Cortizo podría comenzar en los siguientes días, pues dos equipos suenan para también ofertar por él y lo harían por una mayor suma de dinero. Una de las instituciones que lo buscaría serían los Diablos Rojos de Toluca y también los Rayados de Monterrey, pero los choriceros tendrían mayor ventaja en interés por el jugador, por lo que podría haber noticias en los próximos días sobre cuál será su nuevo destino. La realidad es que su continuidad en el equipo poblano está prácticamente descartada.